Hola, ¿qué tal? Yo soy Pedro Gassi, si no me conoces me presento, soy Speedrunner y conozco los trucos y glitches de las campañas de Halo. En esta ocasión estamos en reserva Uplift, el tiempo par es de 4 minutos y vamos a hacerlo en legendario. Nada más que, como había comentado, vamos a iniciar con su misión previa de Calles de Mombasa, que básicamente es el segundo punto de control. Y pues, lamentablemente no puedo activar el tiempo par, así que simplemente le vamos a dar y vamos a hacer esto rápido. Este, me gusta bastante jugar Calles de Mombasa, tiene uno de los soundtracks mejor, de los mejores soundtracks que hay. Entonces, aquí simplemente hay que aprender rápido esto para saber a dónde ir. Y ahora, vamos a venir por acá, bastante sencillo. Y pues, no hay mucho que hacer, honestamente, simplemente es dirigirnos, el marcador te dice a dónde hay que ir. Si no sabes exactamente qué hacer, sigues de guía. Aquí van a venir los grunts, los vamos a matar, así de sencillo. Este, neta no tienen ni idea de cómo me gusta jugar esta misión, o mejor jugar las Calles de Mombasa, o DST en general, tiene de los mejores ultras que hay. Abrimos esta puerta y venimos por acá. Aquí pues, puedes hacer varios nade boosts para empezar a avanzar. Esto ya es como, a preferencia, honestamente. Vamos a abrir esta puerta. Vamos a seguir por aquí. Este, no sé, yo creo que una de las razones por las cuales no hago speedruns de ODST de manera habitual es por lo mismo de que me gusta disfrutar todo lo que son las Calles de Mombasa, honestamente. Por ejemplo, ahí vemos como los, los birds le están metiendo la bomba al, al pobre ingeniero. Aquí no hay pierde, tal cual es simplemente seguir el marcador. Hay que tener nada más cuidado con uno que otro enemigo que podamos encontrar. ¿Qué caramba es esto? Ah, ok. Típicos sonidos raros. Ah, es muy, 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 muy tranquilo. Es muy relajante jugar las Calles de Mombasa. Aquí vamos a hacer unos cuantos slideyoms. Algún día haré speedruns bien de este juego. Es que literalmente no me llaman la atención hacer speedruns de ODST. A solo escucha su música. Ah, qué, qué buen boost acabo de conseguir. Aquí va a haber un yakal y un grunt. Matamos al grunt. Y después al yakal. Excelente. Venimos por acá. Aquí no hay necesidad de agarrar paquetes de vida. No, no maté al grunt. No, ahí está. Pues ya para, para asegurar que se murió. Creí que, de hecho, sí me di cuenta que no lo maté, pero como no lo vi, creí que seguía vivo. Abremos esta puerta. Y ahora sí nos dirigimos a activar Reserva Uplift. Ahí ya está la cosita que tenemos que ver. Entonces, en frente, vengo por acá. Y listo. Ahora sí, vamos a darle. Reserva Uplift no es nada complicado. Honestamente. Aquí no sé si me muestra el timer o si no lo muestra, pues aquí va a haber un corte. Ok. Vamos a iniciar la misión. Tuve que activar el timer aparte, entonces vamos a venir por el lado derecho de manera rápida. Aquí puedes hacer unos saltos granadas para conseguir un pequeño boost. Pero, ah, no es necesario. Aquí venimos por todo este lado. Sacamos el láser Spartan y vamos a matar, ya sea al Brut o a la moto Brut. Lo que sea que veamos primero. Aquí volteamos esto. Nos pepamos. Y venimos por este lado. Vamos a venir aquí para perder o esperar un poco a que se recargue nuestra vida y no recibir tanto daño. Y aquí, cuidadito, con todos estos vehículos van a venir un Great, un Ghost. También va a venir la moto Brut. No vamos a morir. Ups. También va a venir este otro Great. Lo puedes acortar muy a la izquierda o te puedes ir un poco por la izquierda. Y no importa si te bajan vida. Aquí simplemente toma el Ghost y ven para acá. Aquí, cuidadito. No quieres chocar allá arriba. Vamos a venir por el lado derecho. Y aquí vamos a oprimir el botón de levantar el Ghost. Ya lo he explicado en muchas guías. Es el botón de brincar y si estás en tecla y mouse es el Control o el botón de acción 2. Aquí lo regué. Estoy subiendo, pero no estaba yendo en diagonal. Genial, punto de control aquí. A ver si sale ahora sí. Ahí está. Y ahora nada más venimos acá arriba. Y listo. Ahora vamos a venir por acá. Vamos a girar aquí a la derecha. Después quedamos aquí a la izquierda. Y seguimos. Aquí, si te sientes con inseguridad y quieres vida, agarra el paquete de vida de acá. Toma el Ghost y después ven para acá. Si no te falta vida, simplemente no agarres el paquete de vida. Aquí voy a venir por la izquierda. Vamos a ignorar a todos. Nos vamos a meter directo aquí. Y con esto acabamos de salvarnos. El Raid está cruzando un ángulo en el cual no se empezó a disparar. Entonces, eso estuvo geó. Cosas rápidas a comentar. Me encanta cuando esa torre se destruye. Y cuando los diálogos se traslapan como se acaban de traslapar. Aquí giramos a la izquierda. Aquí giramos a la derecha. Y vamos a treparnos a la altura de este arbusto. Aquí, de esta manera. Vamos a venir por acá. Subimos. Y después venimos para acá. Aquí giramos a la derecha. Y le vamos a meter turbo para meternos aquí arriba. Así. Excelente. Vamos a seguir. Con esto estamos acortando un buen de camino. Aquí seguimos. Seguimos. Aquí. Ya nada más es cuestión de girar. Treparnos aquí. Para evitar los disparos. Y ahora sí. Acabar la misión. Y esto es Reserva Uplift. En tiempo par. De hecho como puedes ver morí. Y aún así nos dieron el tiempo par. Entonces. Este. Ni modo. Pero bueno. Ya sabes. Yo soy Pedro Gas. Y gracias por ver. Nos vemos después.